¿Cómo ha sido la vuelta de vacaciones? ¿Cómo ha sido la vuelta de vacaciones? Llega este final de liga con cuatro jornadas aún por delante para el equipo. ¿Cómo llega individualmente cada jugador a este final de liga? Bueno, pues los jugadores llegan bien. Es verdad que, como te he comentado, llevan acumulados muchos minutos, pero yo creo que el equipo llega en línea ascendente. Físicamente yo creo que el equipo está en unas condiciones muy buenas para afrontar el final de liga. Y yo firmaría que vamos a llegar en estas condiciones porque el equipo, el que pueda ver los entrenamientos, ve que el equipo es de garantía. La lástima quizás fue en esa última sesión de entrenamiento antes de las vacaciones, la lesión de Adrián Gallardo, con el que vas a desarrollar también un plan específico para que su recuperación sea lo más efectiva y lo más pronta posible. Sí, Adrián Gallardo, bueno, pues tuvimos la mala fortuna de que en una caída con un compañero se tuvo una lesión en el hombro. Y bueno, es algo que al final en el fútbol no puedes controlar porque los choques ocurren y van a pasar siempre. Durante esta semana, pues estamos haciendo un trabajo muy diferente con él a lo que le está acostumbrado porque primero lo que nos tenemos que centrar es quitar ese dolor y la inflamación que tiene el hombro y por lo menos recuperar la movilidad. Sin eso él no va a poder competir porque ni va a poder chocar. Al final, un delantero centro, si no choca, si no lucha, no te vale. O sea, lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese hombro para que él pueda competir con garantía. Quizás la nota más positiva, por el otro lado, es la recuperación ya parece que casi definitiva de Jorge Herrero. ¿Cómo llega Jorge Herrero a esta semana donde el equipo visita el Cadive? Bueno, Jorge Herrero ha trabajado muy duro. Tuvo la lesión que tuvo en Coria. Recuperamos, intentamos acortar los plazos lo que pudimos y tuvo esa recaída donde tuvo que parar un par de semanas más. Pero es verdad que estos días de Semana Santa, estos cuatro días de descanso le han venido fenomenal. Y bueno, entrenando hasta con el grupo esperemos que pueda ayudar a los compañeros el día del domingo en Cádiz. A nivel personal, la próxima semana te marchas a Madrid a hacer de fisio en el torneo de tenis glamuroso de Madrid. Es una práctica que ya vienes desarrollando durante los últimos años pero que te satisface también muy a nivel personal, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí. Yo soy muy amante del tenis y de mi profesión de la fisioterapia en este caso, ¿no? Y bueno, poder ayudar a deportistas de tan alto nivel allí en Madrid, pues la verdad es que para mí es una experiencia muy bonita. Es el tercer año ya que voy a estar allí y bueno, pues la verdad es que me satisface mucho poder vivir esas experiencias, ¿no? Sí. Sí.